Hola, una vez más y bienvenidos al curso previestario del Instituto CEPI. En este segundo video, esta es la segunda parte, vamos a seguir resolviendo ejercicios con problemas con ecuaciones. Si no viste el anterior video, por favor dale una mirada. Dice, María tiene 30 años más que Ana y dentro de 10 años María tendrá el doble de la edad de Ana. Hallar las edades. Bueno, primero que podemos usar la letra M, ya que estamos con nombres, M que sea la edad de María actual y A es la edad de Ana también actual. Entonces dice, María tiene 30 años más que Ana. ¿Cómo mostramos esto? Fíjense que, por ejemplo, si mi edad es, tengo 5 años más que tú, digamos, yo soy Cristian y tú eres Juan. Entonces supongamos que yo tengo 40 años y tú tienes 35, quiere decir que tengo 5 años más que tú. La que si restamos la edad del mayor menos la edad del menor, nos va a dar esa diferencia. Entonces si restamos la edad del mayor menos la edad del menor, justamente me va a dar esa diferencia de edades que existe entre ambos. Entonces podemos interpretar de esa forma esto que nos dice que María tiene 30 años más que Ana. Lo que significa que si restamos la edad de María con la edad de Ana, nos va a dar esos 30 años. Muy bien, primera ecuación. Y luego dice, y dentro de 10 años María, entonces ¿cómo escribimos que María dentro de 10 años? Vamos a poner que la edad de María dentro de 10 años va a ser M más 10. O sea, la edad de María actual más 10 años. Eso es dentro de 10 años. Ahora, si me decía la edad de María hace 10 años, en el pasado, más bien restaría menos 10. Pero en el futuro tendría que sumar. Entonces, dentro de 10 años María tendrá esta palabra clave. Me da a entender que aquí voy a colocar un igual, tendrá igual el doble que la edad de Ana. Entonces, tendrá el doble a la edad de Ana. Pero aquí hay un detalle. Si para María pasaron 10 años, también para Ana van a pasar 10 años. Eso es fundamental. Entonces, miren, ahí está mi sistema de ecuaciones. Entonces, miren, la edad de María dentro de 10 años será o tendrá el doble de la edad de Ana, pero también la edad de Ana dentro de 10 años. Fundamental el uso del paréntesis. Y no se olviden que lo que dice aquí tiene que ser esto mismo. Aquí dice que María tendrá el doble de la edad de Ana dentro de 10 años. Entonces, ahí está la edad de María dentro de 10 años. Será el doble de la edad de Ana dentro de 10 años. Esa era la parte más complicada porque en realidad ahora lo único que hay que hacer es resolver el sistema. Vamos a hacer eso. Y fíjense, aquí copio m más 10. Igual, aquí multiplicamos este por este y este por este. Entonces, nos va a dar 2a más 20. Continuamos. Y sigo copiando la ecuación 1 porque ya está ordenado, no hay nada que hacer. Y la de abajo copiamos, ordenamos, entonces m, 2a viene con menos, ahí está. Y aquí 20, este 10 pasamos con menos, 20 menos 10 nos da 10. Ecuación 1, ecuación 2. Podemos multiplicar miembro a miembro por menos 1, cualquiera de las ecuaciones, para que cambie de signo y podamos hacer la reducción. Entonces, lo de arriba copiamos, m menos a igual a 30. Y abajo, menos m más 2a igual a menos 10. Ponemos nuestra línea y justamente aquí está la reducción. Entonces, menos a más 2a nos da a y 30 menos 10 nos da 20. Significa que la edad de Ana es 20 años, pero nos falta hallar la edad de María. Entonces, en el sistema de ecuaciones debemos reemplazar este valor, reemplazando, y me escojo cualquier ecuación, puede ser la 1. Entonces, la 1 dice que m menos a es igual a 30, con lo cual, m menos 20 es igual a 30. Y despejando m, transposición de términos, el 20 pasa con más, 30 más 20, 50 años. Y esa es la edad de María. Incluso podríamos verificar, dice, no, María tiene 30 años más que Ana. Efectivamente, María tiene 50, Ana 20, le lleva 30 años. Por eso decíamos que si restábamos 50 menos 20 nos va a dar 30. Y dentro de 10 años, fíjense que dentro de 10 años, María va a tener ya 60, y Ana va a tener 30. Y si esta tiene 60, ella tiene 60, y ella 30, 60 es el doble de 30. Con lo cual, cumple lo que dice que María tendrá el doble de la edad de Ana. Y con eso hemos terminado el ejercicio. Veamos un siguiente ejercicio. Dice, Pedro y Jaime empiezan a jugar teniendo Pedro el doble de lo que tiene Jaime. Si Pedro pierde 400 bolivianos, entonces Jaime tiene el doble de lo que tiene Pedro. ¿Con cuánto comenzaron a jugar cada uno? Pregunta. Bueno, dice, Pedro y Jaime empiezan a jugar teniendo Pedro, o sea, que Pedro tiene el doble de lo que tiene Jaime. El doble de lo que tiene Jaime. Siempre lean, miren, aquí dice, Pedro tiene el doble de lo que tiene Jaime. Verificando lo que dice aquí. Si Pedro pierde 400, entonces a Pedro le quitamos 400, menos 400, entonces Jaime tiene el doble de lo que tiene Pedro. Bueno, entonces vamos a escribir al revés. Y aquí hay una aclaración muy importante. Que si Pedro pierde 400, aunque no diga, se supone que Jaime va a ganar esos 400, porque no se olviden que están jugando entre ellos. Entonces, que si Pedro pierde 400 con Jaime, Jaime va a ganar esos 400. Entonces dice que si Jaime gana esos 400, va a tener el doble de lo que tiene Pedro. Ah, entonces vamos a poner que Jaime, ganándole 400 a Pedro, o sea, más 400, tiene, tiene, significa igual, el doble de lo que tiene Pedro. ¿Y qué es lo que tiene Pedro? Es lo que originalmente tenía P, menos 400, porque ha perdido 400. Y ahí está mi sistema. Entonces, miren, voy a leer esto lo que dice aquí, tiene que decir aquí mismo. Dice que si Pedro pierde 400, entonces Jaime tiene, entonces Jaime ganando 400, tiene el doble de lo que tiene Pedro, pero perdiendo 400, porque están jugando entre ellos. Si yo te gano 50, tú has perdido 50. Esa es la idea. Bueno, entonces, miren, ecuación 1, ecuación 2, podemos hacer un poquito de operaciones. Aquí va a ser P igual a 2J, aquí J más 400, es igual a 2P, haciendo la distributividad, menos 800. Y esto está directo para hacer sustitución. Miren, esto de aquí vamos a sustituir en la 2, entonces digo, sustituyendo la 1 en la 2. Y copio J más 400, es igual a 2, y en vez de P, le vamos a poner 2J menos 800. Ahí está. Es cuestión de resolver esto, J más 400, 2 por 2, 4J menos 800. Este menos 800 puede pasar con más, y a este lado queda 1,200, y J pasa con menos, y va a dar 3J. Bajando a dividir el 3, 1,200 entre 3, nos da a 400 bolivianos, dólares, no sé. Está hablando en bolivianos, bueno, vamos a poner aquí bolivianos. Pero, podrían ser soles, podrían ser dólares, euros, o lo que sea. Y muy bien, nos falta lo que tiene Pedro, entonces vamos a reemplazar. Reemplazando. Y esto vamos a reemplazar en 1. Entonces ahí está en 1. Y miren, dice P es igual a 2J, y en vez de J le ponemos 400. Y aquí nos da 800. Muy bien, incluso, como les decía, bueno, en este caso son bolivianos, podemos verificar. Pedro empieza con 800 y Jaime con 400. Entonces, primero dice que Pedro tiene el doble de lo que tiene Jaime, y verifica. 800 es el doble de 400. Si Pedro pierde 400, fíjense que si Pedro pierde 400, va a tener solo 400. Jaime va a ganar 400 y Jaime va a tener 800. Entonces, dice que Jaime tendría el doble de lo de Pedro. Y sí verifica, porque este tendría 800, este 400, y es el doble. Muy bien, vamos a continuar con otro ejercicio. Dice, Raúl le dice a Juan, dame 1.000 bolivianos, y así tendremos cantidades iguales de dinero. Y Juan le contesta, mejor tú dame 1.000, y así tendré el triple de lo que tú tienes. ¿Cuánto tiene cada uno? Bueno, entonces Raúl le dice a Juan que le dé 1.000. Eso significa que Raúl va a tener más 1.000. Y así tendremos, así tendremos igual a cantidades iguales de dinero. O sea, va a tener lo mismo que Juan, pero ojo, Juan va a perder 1.000. Eso es muy importante. Que si Raúl ha ganado 1.000, entonces Juan va a perder 1.000. Y si sucede eso, que Raúl gana 1.000, va a tener lo mismo que Juan perdiendo 1.000. Eso es lo que dice ahí. Raúl le dice a Juan, dame 1.000, y así tendremos cantidades iguales. Y Juan le contesta, mejor tú dame 1.000, o sea, que Juan va a recibir ya también 1.000. Y así tendré, tendré igual al triple de lo que tú tienes, o sea, al triple de lo que tiene Raúl. Pero ojo, eso está mal, porque Raúl ha perdido 1.000. Eso es importantísimo, poner ese paréntesis ahí. Entonces, miren, dice, si Juan gana 1.000, va a tener el triple de lo que tiene Raúl, perdiendo 1.000. Muy bien. Ahora, simplemente es cuestión de hacer el sistema. R menos J. Esta J viene con menos, y el 1.000 pasa con menos, igual a menos 2.000. Y aquí, J más 1.000, sí, va a ser igual a 3R, menos 3 por 1.000, 3.000. Vamos ordenando nuestro sistema. La ecuación de arriba está así, bien ordenada, RJ, el número. Y abajo, primero R, este 3R pasa con menos, menos 3R, luego copio J, y los números al miembro de la derecha, menos 3.000, menos 1.000, menos 4.000. Ecuación 1, ecuación 2, y ahí vamos a reducir, miren, ahí está la reducción. Y menos, R menos 3R, da menos 2R, y menos 2.000, menos 4.000, menos 6.000. Miembro a miembro, multiplicamos por menos 1, esto va a dar positivo, este también, y va a bajar a dividir el 2.000, 6.000 entre 2, 3.000. Revisen por favor el video donde hemos hablado de la resolución de sistemas de ecuaciones. Pero nos falta la otra letra, que es J, ya teniendo que R vale 3.000, entonces decimos, reemplazando. Y vamos a reemplazar en 1, entonces R menos J es igual a menos 2.000. De cuenta de R le ponemos 3.000, menos J es igual a menos 2.000, y menos J, el 3.000 pasa con menos, va a dar menos 5.000. Multiplicamos miembro a miembro por menos 1, y J tiene 5.000 dólares, bolivianos, lo que ustedes, soles, euros, o cualquier moneda. Muy bien, entonces ahí dice que, a ver, podemos incluso verificar, porque ya hemos sacado que Juan tiene 5.000, Raúl tiene 3.000. ¿Qué pasa si Juan le da, como al principio dice, no? Raúl le dice, dame 1.000. Si le dan 1.000 a Raúl va a tener 4.000, y Juan se va a quedar con 4.000. Entonces van a tener cantidades iguales. Hasta ahí está todo bien. Bien, y Juan le dice que mejor le den a él 1.000, y si le dan 1.000 a Juan va a tener 6.000, y Raúl se va a quedar con 2.000. Y le dice que va a tener el triple, y es verdad, porque 6.000 va a ser el triple de 2.000. Entonces verifican las respuestas. Continuemos, veamos otro tipo de ejercicio. Dice, si se le añade 3 al numerador y al denominador de una fracción, el resultado es 5 sextos. Y si a la misma fracción se le resta 1 al numerador y al denominador, el resultado es 1 medio. Hallar la fracción original. Aquí entonces podemos definir nuestras variables y decimos que x puede ser el numerador. Muy bien. Y que y va a ser el denominador. Entonces, fíjense, dice que si al numerador y al denominador se le añade 3, el resultado es 5 sextos. Entonces, x más 3 sobre y más 3 es igual a 5 sextos. Entendiendo que la fracción original era x sobre y. x es el numerador y el denominador. Entonces, si le añado, añado significa sumar 3 al numerador y al denominador, la fracción es 5 sextos. Y por otra parte, si a la misma fracción se le resta 1, al numerador y al denominador se le resta 1, entonces la fracción va a dar 1 medio. Hallar la fracción original. Y ahí está mi sistema, como resolvemos este sistema, como hay una sola línea de fracción a ambos lados, puedo esto cruzar, así, y va a ser 6 por x más 3, y al otro lado 5 por y más 3. Ahí está. Abajo lo mismo, pasamos así cruzado, y va a ser 2x menos 1 por 1 por y menos 1. Vamos haciendo las operaciones, entonces aquí hago la distributividad, y nos va a dar 6x más 18, es igual a 5y más 15, haciendo la distributividad, como les decía. Y abajo 2x menos 2, igual a y menos 1. Entonces, vamos a continuar, vamos a ordenar, revisen por favor el video donde hacemos sistemas de ecuaciones. Entonces, 6x menos 5y, 5y pasa con menos, y este 18 traemos con menos, por transposición de términos, me da menos 3, y abajo 2x menos y, igual a menos 1 más 2, nos da 1. Aquí está menos 1, y este pasa con más 2, y ya estamos ahí, ecuación 1, ecuación 2, directo para hacer la reducción, y podemos multiplicar, por ejemplo, por menos 3, el de abajo, entonces miembro a miembro, por menos 3, de esa forma va a cambiar de signo, entonces miren 6x menos 5y, igual a menos 3, y abajo más por menos da menos, 2 por 3, 6x, y menos por menos da más, 3y, igual a más por menos da menos, menos 3, 1 por menos 3, menos 3, y miren que ahí está la reducción, entonces aquí me queda, menos 5y más 3y, menos 2y, menos 3, menos 3, menos 6, multiplicamos por menos 1, y va a cambiar de signo, ambos, va a bajar a dividir el 2 y 6, este 2 pasa a dividir, 6 entre 2, a 3. Para sacar la otra respuesta, vamos a reemplazar, entonces decimos, reemplazando, y escogemos cualquiera de las ecuaciones, la 2 está un poco más corta, entonces 2x menos y, que vale 3, igual a 1, y 2x es igual, esto pasa con más, 3 más 1, 4, y el 2 baja a dividir, 4 entre 2, a 2, entonces la fracción original, porque no se olviden, que me pide llegar la fracción original, es x sobre y, que en este caso es 2 tercios, incluso podemos verificar, si se cumple lo que nos dice, dice que si se le añade 3 al numerador y al denominador, miren es 2 tercios, si le añado 3, 2 más 3 va a dar 5, y 3 más 3 da 6, dice que la fracción da 5 sextos, ah, verifica, y que si le restamos 1, entonces 2 menos 1 da 1, y 3 menos 1 da 2, el resultado es 1 medio, con lo cual, está plenamente verificado, muy bien, espero que les haya gustado este segundo video, y vamos a ver una tercera parte, donde vamos a resolver más ejercicios de problemas con ecuaciones, cuídense, y por favor, no dejen de estudiar, nos vemos, chao.